El cementerio de animales. Señor. Sí, ustedes allí como, por ejemplo, un sepelio. Sí. Es de mañana, de tarde. Cualquier momento, señora. A las dos horas que usted habla, se hace el servicio, señor. ¿Perdón? ¿A las dos horas? Sí, a las dos horas que usted habla por teléfono para confirmar, se hace el servicio. Claro, ahora, todo lo que son nichos, tumbas... No, 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 no. No, este es un predio muy lindo, lleno de plantas, que está en la zona de General Rodríguez. ¿Está cómo? Está en la zona de General Rodríguez. Ah, ¿por ahí, cerca de Luján? Sí, no, mucho, sí, en la línea de Luján. En la línea de Luján. Claro. Este es un lugar rodeado de plantas, las estructuras son individuales y llevan una platita de mármol... Sí. ...que se le inscribe lo que usted quiere. Ahora, el animal, si el animal está agonizando, ¿se puede llevar también? No, no, señor. Sí, no, porque imagínese, para que se muera, que se muera en mi casa tampoco es justo, ¿no? Bueno, sí, sí, pero usted no sabe cuándo va a morir el animal. ¿Cómo no? ¿Ya lo eliminaron? No, pero imagínese, uno no sabe, pero una vez que están ahí en el cementerio... Sí. ...se le da una inyección y a la mierda con el animal. Ah, bueno, claro, sí, eso sí, eso se puede hacer, ningún problema, señor. Claro, vamos a ver cómo lo llevamos, porque lo que queremos llevar es una jirafa. ¿Una jirafa? Sí. No, señor, no, está equivocado usted. No, la jirafa está equivocada, que se quiere morir.